Bueno, ante todo, buenas noches, agradecer vuestra presencia aquí en uno de los actos programados por la hermandad que, como motivo de la restauración del Cristo, habíamos previsto aparecer desde aquí en una conferencia y vamos a presentar a José Manuel Maño Bustodio, que de sobra conocido ante todos ustedes, todos somos despidos, todos los conocemos. Agradecer el sufrimiento a dar esta conferencia y nada, solo dar paso a la mano. Como primicia de los que duermen, viniste por primera vez para salvar, para salvar nazistes, para salvar alastres, para salvar que hiciste ser crucificado, tu arte, tu obra, tu misión, tu vida en la salvación. Señor Presidente y Junta Directiva de la Venerable Real General y Cofradía de la Santa Cruz, Madre de Dios de Belén y Santiago Aposto, a lo que agradezco profundamente, serán acordados de mí para exponer el sufrimiento de Jesús en su pasión de muerte en este año. Queridas señoras y señores, amigos todos, es para mí un honor poder dirigirme a ustedes para exponer detalladamente el sufrimiento y muerte de Jesús a la luz de la medicina. Los estudios médicos que tratan de explicar las causas de la muerte de Jesús toman como material de referencia un cuerpo de literatura, no un cuerpo físico. Con toda seguridad deben ser pocos los médicos que no han tenido la tentación de analizar con criterio científico, según la época considerada, las modificaciones que se sucedieron de forma trágica, terrible y vertiginosa en su cuerpo y en su mente durante aquellas horas previas para la medicina. Los relatos bíblicos de la prohibición descritos a través de los evangelios, documentos científicos y los estudios sobre la sabana santa demuestran que padeció y sufrió el más hueldo de los castigos, el más inhumano y despierdado de los que puede sentir un ser humano. La oración del huerto de Jesucristo. Según los escritores sagrados, Jesús estuvo sometido a una serie de reacciones neuropsíclicas generadas por la visión pormenorizada de lo que iba a ocurrir, había una mezcla de enorme tristeza, espanto, obstracción y flaqueza. Fue tan el estado de sufrimiento moral que suda por todas partes, solamente con ese sudor que cae de las sienes del hombre que camina al sol, o trabaja en el campo o delira con la fiebre. Sobre la hierba del monte de los olivos empieza a verter la sangre que ha prometido a los hombres, gruesas gotas de sudor mezcladas con sangre que le cubrió y corrió por todo el cuerpo, caen al sol. Quería que los cristianos fuesen soldados, fuertes y prudentes, no tontos e insensatos. El hombre fuerte aguanta y recibe los hombres, el insensato ni lo siente siquiera. Solo un loco no teme las heridas, mientras que el prudente no permite que el miedo al sufrimiento los separe de su comida. Cuando un médico se ve obligado a amputar un hiembro, cauterizar una parte del cuerpo o estirpar un dolor, anima al paciente que soporte el dolor, pero nunca intenta persuadirle de que no sentirá ningún angustia y miedo que el corte o la quemadura causa. Admite que el cooperatorio y la realización serán dos dos. Las consecuencias de la quimioterapia traerán desagradables defectos, pero sabe que el dolor y el sufrimiento serán superados por la esperanza de recuperar la salud. Todos los sacrificios, dolores y estigmas que sufrió Jesús tenían como objetivo final la salvación de la humanidad, por lo que esa meta merecía todo tipo de padecimientos. Jesucristo sufría todo tipo de vejaciones, dolores e insultos, llegando hasta un tal punto de padecimiento que de aquellos labios húmedos, de lágrimas, sutor y sangre, brotan a nuevo a la ciudad. Padre mío, si es posible que este gale, Cádiz se aparte de mí, sin que yo lo vea, pero hágase tu voluntad, no como yo quiera, sino como quiera estar. Aquella noche Jesús padeció soledad humana, porque todo lo abandonaron, y soledad divina, porque él, sólo él, es quien debía sufrir todo lo que había mencionado. Siguiendo al doctor Andrés Rodríguez Cabeza, hemos de considerar que la verdadera historia se inicia en Gesemanín, y comienza por la traición de Judas. La oración de Gesemanín es el hecho más inescutable, misterioso y divino de la historia de Jesús. La flagelación. La flagelación es un preliminar legal para toda la ejecución romana. A la víctima, que desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar poco elevado con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre él a los golpes, nada perdieron de su fuerza, y golpeaban sin compasión y sin misericordia al hombre. El instrumento usual era un azote por flagelos, formado por varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas olas de hierro o trocitos de huesos y ovejas a varios intervalos. Los hebreos tenían limitado el número de azote a 39, pues no podían ocasionar la muerte del rey. Sin embargo, los romanos le propinaron aproximadamente 80. Fueron todos los romanos encargados del castigo, y según la dirección y altura de los golpes, se puede afirmar que uno era más alto que otro, y uno de ellos, además, era azul. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de su víctima. A Jesús le fue colocada sobre su cabeza, como emblema irónico de su realeza, una corona o castete de pina. Para este fin se utilizó el azufaizo, llamada espina cristi, espinas agudas, largas y cortas. Los azotes desgarraron la piel y te dieron celular subcutáneo, y a veces cortaban los músculos produciendo tiras de carnes desgarradas, profundas conducciones y hematomas. La crucifixión. La muerte de la cruz era lo tradicional de penas romanas que se imponían por los graves delitos contra el Estado y la sociedad. Ocasionaba no solo la crueldad del propio procedimiento, sino también una carga de infamia como segunda dimensión del camino, que era además de morir a hacerlo indignamente. El centurión coronelio tenía instrucciones de formar un círculo alrededor de la colina llamada Bólgota o Monte Calvario, lugar de la calavera. Dicho centurión mandaba a una cohorte de la sexta legión, que se denominaba Itálica. La palabra itálica se crea para designar la actividad de su procedente. Podemos pensar, según Hermosilla Molina, que los soldados que participaron en el proceso de Jesús eran seguros. A Jesús se le obligó a cargar con el travestreño de la cruz, llamada Patíbulo, que pesaba entre 30 o 40 kilos, colocándolo sobre la luzca que se balanceaba sobre los hombros a lo que erosionaba. La cruz completa pesaba aproximadamente 130 kilos. Tenía que desplazarse desde el lugar de la fortaleza Antonia hasta el lugar del suplicio, que dictaba unos 650 metros. Su caminar fue lento y fatigoso, debido al abandonamiento extremo y debilidad. Antes de comenzar el suplicio de la suplición, era costumbre dar una bebida narcótica, compuesta de vino, mirra e incienso, con el fin de mitigar el dolor. Cuando se lo ofrecieron a Jesús, lo rechazó. Quería enfrentarse al castigo sin alivio al fin, con pleno dominio de sí mismo. Posteriormente, el centurión da una orden. Dos soldados se acercan a Jesús y le quitan, por rápido y curto el movimiento, cuanta vestidura lleva. El crucificado debe estar completamente de luz, como el niño que nace, como el que entra en el baño. Con los brazos extendidos pero no tenso, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. Los clavos, de forma triangular, de un centímetro de cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo, penetraban en el carpo, entre el radio y los metacarpianos, en el llamado espacio de destorno. El clavo destruía el nervio sensorial motor y el mediano, lo que provocaba tremenda descarga de dolor en ambos brazos y fuertes contracciones en las manos, así como retracción del dedo puntual. San Meritón de Sarte describe que el padecimiento producido al cerrar los clavos fue más intenso que el peso del cuerpo suspendido de rodilla. El verdugo levanta la rodilla de Jesús para que los pies se adhieran completamente a la madera y eran fijados por medio de uno o dos clavos entre el primero y segundo metacarpiano. Fueron afectados los nervios perroneos profundos y ramificaciones de los nervios medianos de la cruz. Este trabajo pudo hacerse desde el suelo, porque las cruces romanas eran muy bajas. Hay duda si se clavaron los dos pies con un solo clavo o si se fueron clavados por separado, cada uno con un clavo. San Gipriano, que había presenciado diversas castificaciones, habla en plural de los clavos que traspasaron los pies. Cuando eran, cuatro eran los soldados que tenían derecho a la ropa de Jesús y cuatro partes hicieron de ella, pero quedaba la túnica, que estaba tejida toda de una pieza, no tenía costura. Era una lástima cortarla y que luego a nadie se quiera. Pero uno de ellos, viejo jugador, sacó los dados, los arrojó en el casco y la túnica fue hecha a la suelo. Él, que es rey, ya no posee más que las espinas de la corona que han dejado en la cabeza, para mayor piñonero. Todo ha concluido. Las gotas de sangre caen lentas desde las manos al suelo y las de los pies tiñen de robo el zócalo de la cruz. Muerte de Jesús. Desde las nueve de la noche del jueves, doce, al acabar la última cena y ser detenido, hasta las tres de la tarde del viernes, trece, en que murió, transcurre un total de dieciocho horas. Desde el momento de su detención, parece que no incirió ningún tipo de alimentación o líquido. Los castigos comenzaron a las siete de la mañana del viernes, por lo que hasta el momento de la muerte transcurren unas ocho horas. La gran cantidad de golpes que impactan en los mismos lugares, producen unas graves lesiones similares a las de un aplastamiento, que se conoce en medicina, con el nombre de síndrome de aplastamiento, y que implica la liberación de sustancias al interior de la sangre, entre ellas, mioglobina procedente de los músculos, que provoca alteraciones en los procesos renales de filtración. Para poder respirar, requería que se incorporara el cuerpo empujándola hacia arriba con los pies y flexionando los codos, y después dejarse desplomado para que la expulsión de aire se produjera. Esta maniobra colocaría el peso total del cuerpo en los calzados, en los pies, y el dolor sería insoporzable. Más aún, la flexión de los codos causaría rotación de la muñeca en torno a los clavos, provocando un intenso dolor a través de los nervios lacerados. Al levantar el cuerpo, rasparía la espalda dolorosamente sobre el estípico. Como resultado, cada esfuerzo de respiración se volvería agonizante, llevaría a la asfixia y, finalmente, a padecimiento. Dice Mousset, ¿cómo describir los padecimientos morales que soportó nuestro Señor Jesucristo durante su amorosa agonía, cuando una muchedumbre de gente se saciaba a sus ojos con el espectáculo de la agonía, acompañada por todo tipo de trajes que le formaron hasta el último momento? Sufría al ver la mirada negada de su madre y sus amigos, a quienes sus dolores tenían sumido en profunda tristeza. Todo él era, digamos así, un tormento en su cuerpo, en su espíritu, en su corazón y en su alma. Ante esta explicación de adentroamiento gritó, Elí, Elí, ama Sabatín, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él ya cerca de la hora sexta, cuando al esconderse del sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora no. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, espiró. Casi dos mil años pasados, desde el día en que se dio aquel grito, y los hombres han centuplicado los favores de su vida para no ir. Pero entre la bruma y el humo de nuestras ciudades, en la oscuridad cada vez más profunda de lo que los hombres encienden las ojeras de su miseria, aquel grito inmenso, que continuamente nos llama cada uno de nosotros, presiona aún en el alma de quien nos ha sabido olvidar. Tras aquel grito, cuenta Mateo, el velo del templo se rajó por medio. El celo, que había estado raso toda la mañana, se oscureció de inorgreso. Una niebla densa se alzó tras las colitas, y lentamente se extendió a todos los puntos de barizón. Nunca, como aquel día, se asegura Papini, vieron tan netamente contrafuerto el bien y el mal, la inocencia y el infamio, la luz y la tiniebla. El casín, eso era un fenómeno meteorológico de Judea, que se caracterizaba porque el siloco negro arrastraba con heladas de arena del desierto. La arena cubría el cuerpo de Jesús, dándole un extraño aspecto grisáceo, como si ya se hubiese convertido en polvo y en ceniza. Cuando un médico tramita un certificado de defunción, tiene que tener presente dos aspectos fundamentales. Primero, causa fundamental de la muerte. Segundo, causa inmediata. A continuación, vamos a describir cada una de estas partes, que nos van a detallar por qué murió Jesús, llegando a las siguientes conclusiones médicos legales como más probable. Causas fundamentales de la muerte. Múltiples heridas, inciso contusa, equimosis, erosiones, explosiones, escoriaciones y hematomas en la parte anterior y posterior del tronco, compatibles con las producidas por la folgelación y a la tolerancia en el suelo tras las caídas y tremendo dolor que presentaba en brazos de piel. Las lesiones que proceden de la folgelación provocan hemorragias, que al principio no son muy mutantes, pero al ser una extensión muy ámbita del cuerpo, la pérdida de sangre y el plasma se va acumulando en vez de llegar a alcanzar los dos letras. La víctima, al perder una gran cantidad de sangre circulante, sufre una hipogolemia. Hipo significa bajo, bo se refiere a volumen, y hémica significa sangre, por lo que se origina un choque o choque en el funcionamiento del organismo, denominado choque hipogolemia, el cual se considera una afección de emergencia, ya que el sol requiere tratamiento médico inmediato, puesto que su evolución hacia la muerte es muy raro. Esta situación da lugar a cuatro efectos fundamentales. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Segundo, bajo la presión sanguínea, lo que propaga la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. Tercero, los riñones dejan de producir orina, para mantener el volumen restante de sangre. Cuarto, la persona comienza a sentirse y se sienta, porque el cuerpo necesita comida para recuperar el volumen de sangre. Entre los mecanismos de defensa, que de modo automático e inconsciente utiliza el organismo, está el reducir la movilidad mínima, lo que trae como consecuencia respiraciones superficiales que originan una hipoxia, falta de oxígeno en la sangre. Por no respirar adecuadamente, que se asocia a una hipercarnia, que es exceso de dióxido de saco. No se han descrito lesiones mortales, o sea, aquellas que por afectar un órgano de asistencia vital, son consuelos inmediatos y fundamentales de la muerte. Todo ello nos lleva a considerar la muerte de Jesús de Nazaret, como el resultado de un largo proceso de valores. En el examen interno se ofrece algunos signos propios de una hipoxia anoxia, hemorragia masiva, choque hipopulémico, con palidez de glucosa y de órganos internos, como los pulmones en ligas de los riñones. Además, se encuentra una cantidad muy limitada de sangre en las cavidades cardíacas y en los grandes vasos arteriosos. Las graves lesiones traumáticas detectoras bien pudieron producir una irritación de las membranas que rodean los pulmones, pleuris, ocasionando una pleuritis como una acumulación de líneas llamadas sudadas en el espacio interpregulado. Hay que tener presente que los adjudiciados se partían las piernas para acelerar su muerte, lo que ocurría por insuficiencia respiratoria y cargar. A Jesús no fue necesario, ya estaba muerto. Pero Longino, para más seguridad, clavó su lanza en el contado derecho. Produce una herida de 4,4 x 1,4 cm, el mismo diámetro de una lanza romana, como se aprecia en la incredulidad de Santo Tomás, cuatro pintadas de Caravaggio en 1602. Este, de forma elíptica, entró por encima de la sexta costilla, atravesó el quinto espacio interportal y encontró en su camino primero la fleura, luego el pulmón derecho, por lo que se produjo salidas de sangre y líquidos celosos, lo que demuestra que atravesó pericardio y aurícula derecha. En ella se acumulaba sangre, ya que las contracciones del corazón, muy debilitadas, no tenían impulso suficiente para que pasara todo al ventrículo derecho. Podemos decir con toda seguridad que salió sangre y agua. La herida fue producida después de muerte, pues su porte no estaba en su mano. La disminución del riesgo sanguíneo, y como consecuencia de la deficiente oxidación de los tejidos musculares, causaron calambres dolorosísimos, con su vida de la temperatura corporal y abundante sudoración, amén del frío provocado por el sedor que vacía la larga fiebre y el viento sobre su cuerpo del mundo. Según el Dr. Heinrich, fue de origen multicausal. La muerte se produjo por transacciones cosmódicas tetánicas y por asfixias entre grandes espalmos y en plena consciencia. Causas inmediatas de la muerte. Existirían signas de asfixias en cerebro y pulmones, como consecuencia de la hipogonemia o hemorragia. La insuminencia respiratoria mecánica por graves lecciones en los músculos interpostales y por los terribles calambres de los principales músculos de la respiración. Esto hace que la desdichada víctima no pueda respirar. Todo ello es convencible con una agonía prolongada. El crucificado moría con plena lucidez, perfectamente consciente de las más terribles torturas. Todos sus músculos se hagan violentamente tensos. Al pararse la respiración, separa también el corazón. Estas fueron las causas médicas de la muerte de Jesús. Así murió Jesús. Sin necesidad de quebrar el corazón. Cristo ha muerto en la cruz, como los hombres han caído, como ha escogido el Padre y como el Hijo aceptó. Los cambios sufridos en la humanidad de Jesucristo se han visto a la luz de la medicina con el fin de encontrar realmente el carácter humano en un hombre que es llamado Hijo de Dios y que voluntariamente aceptó este sufrimiento convencido del efecto reventor y salvador para los que creen en él y en su poder. Terminamos expresando el sufrimiento de María con una manifestación que expresa el dolor de la madre más amante, la madre de Dios de la vida. Hay dolor, 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 dolor por mi Hijo y mi Señor. Yo soy aquella María del linaje de David. Oíd, hermanos, oíd, la gran aventura mía. A mí, me dijo Gabriel, que el Señor era conmigo. Dígame que sea bendita entre todas las latinas. Y soy de la dolorida, la más triste, sola y afetida. Dejadme de mar con ti. No os ha muerto mi Dios, mi Hijo, mi Cristo de la Biblia. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.